Dímelo Chuyo ¿Y cómo fue que se perdió esa dulce esencia que jamás regresó? El peso de la vida sobre ella cayó, su cuerpo floreció pero su alma murió ¿Y cómo fue que se perdió esa dulce esencia que jamás regresó? El peso de la vida sobre ella cayó, su cuerpo floreció pero su alma murió Perdida entre las calles esa selva de cemento, viendo cómo se la llevan las palabras del viento Radiante por fuera y muriendo por dentro, belleza subido al que fue del fruto Como su familia ya le pudo fallar, sentí tan dos abusos la hizo pensar mal Sentir mal, cobrar mal, lastimarse y usar su hermosura para hombres como yo me encantará Tan solo por un momento yo no la quiero retener, solo sabe lo que pasó Tú cuentas conmigo mujer, tú entiendo lo duro que fue Y se perdió esa dulce esencia que jamás regresó El peso de la vida sobre ella cayó, su cuerpo floreció pero su alma murió Y cómo fue que se perdió esa dulce esencia que jamás regresó El peso de la vida sobre ella cayó, su cuerpo floreció pero su alma murió Deboو Max Gracias por ver el video. Dulce esencia, damas y caballeros. Muchas gracias.